El equipo y un servidor de ir a recorrer a invitación de unas personas de las comunidades rurales del municipio del Carmen. Empezamos en el área de Aguacatal y las comisarías que componen este centro integrador. Y estuvimos en Carlos V, Fernando Foglio, Urias de Campeche, Centauro del Norte. Y de verdad que a raíz de las terribles lluvias e inundaciones que hubieron, pues tuvimos la oportunidad de irlos a ayudar y asistir. Primero hicimos un recorrido para levantar bien la información que se estaba necesitando y demás y llevamos una ayuda. Por eso a esto, ya que vimos y levantamos todas las necesidades, hablamos aquí con el ayuntamiento y con las dependencias necesarias, ya se dieron apoyos, despensas, medicamentos, equipo médico, ampolletas, jeringas, agujas, en fin, una serie de material médico y de ayuda social entre láminas y esto. Porque de verdad que tuvieron una situación bastante difícil. Próximamente bajamos a Conquista Campesina, donde tuvimos la oportunidad, que es otro centro integrador, de estar en el Chinal, en Belisario Domínguez, Carranza. Y allí también tuvimos la oportunidad de gestionar y de llevar ayuda, a la cual hemos estado asistiendo a las casas de salud. Es una parte en nuestra dieta que ese presupuesto se dedica a ayuda social. Ese es el concepto que recibe ese pago, a la cual tenemos que aplicar en otro distrito y en las comunidades, o donde se requiere y se sea necesario. ¿Por qué estamos haciendo eso? En 18 de marzo se está haciendo el nuevo centro de salud, con una inversión muy importante del gobierno municipal, al cual también vamos a poner las camas hospitalarias, apoyando las acciones del gobierno municipal, colaborando con el gobierno municipal. Estamos apoyando en unas acciones, por ejemplo, en canchas deportivas, en un programa que se llama La Cancha es de Todos, porque se trata de invitar a que vayan precisamente a la cancha, pero a hacer deporte, a hacer eventos recreativos, porque desafortunadamente las canchas se vuelven concentraciones de malvivientes, de maleantes, y las señoras, que son las que más sufren, los menores, los embates de estos delincuentes, que azotan y las insultan, les falta el respeto y hasta los asaltan, porque están allí en las canchas, y bueno, con todo lo que se puede hacer en cuestión de protección a la comunidad, pero ya veis que desafortunadamente los sinvergonentes andan buscando la oportunidad de dañar a otras personas.